Música ¿Dónde está la gata que no habla ni tiran para adelante? ¿Dónde está el corillo tiran de maliante? Vamos a la mitad para ser desastre Ahora ¿Dónde está la barra que no ve que te tiran? Se trago Mira pa' los locos que nos están mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Que es lo que me llamas tú ¿Qué? ¿Quién eres tú? Si tú tienes novio No me importa a quién La que me importa eres tú Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente de cangrín Que cuando llaman me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente de cangrín Que cuando tu llaman me responde Ayer te vi Solita Y esa carita bonita Ay Que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Yo por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el loco ¡Ey! Tame la tristeza Tame la tristeza Te dejaste con el loco ¡Ey! ¡Ven! ¡No! 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 Ayer te vi solita y esa carita bonita Diablo, que mamacita Estás provocando aunque lo haces y que ya por ti pregunto Y a ser más dulce te dejaste con el loco aquel Te encuentro cargaste o de besarte te vino un poco y te mentiré Si no te vas, te mentiría si no estoy loco por verte con ese dulce ¿Cómo te besé culo? Te encuentro cargaste o de besarte te vino un poco y te mentiré Si no te vas, te mentiría si no estoy loco por verte con ese dulce ¿Cómo te besé culo? Tú me lo pasas Dele río primero Para vos Es de loco, solay Si fue puta ganas tengo de besarte Te ven en una foto y te imaginas sin ropa Me mentiré, si no estoy loco por verte Con el sentido como te besé colombra Si fue puta ganas tengo de besarte Te ven en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiré, si no estoy loco por verte Con el sentido como te besé colombra ¡Ay, amor! Y como decía un amigo ¡En seco, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!